Masha, despierta Masha Es que si digo el nombre de Masha Luego voy a pensar Masha verdadera va a pensar que le estoy hablando Aquí vamos a estar 57 años 57 años 57 años después Y Masha se despierta En serio Gracias Masha Anda ya era lo de que te despertaras Hubieras dicho Que Patricia Estrella se me cuenta Olé Ahí ya hemos llegado al gimnasio Vamos a ver Porque me estaba Estoy sufriendo chicos y chicas Uff Foxy la voy a requerir Por si sacara un Jinx En fin Con Super yo creo Sí, yo creo que con un Super Ball Con un Super Ball Ale Y guardemos la partida Chicos y chicas Uff Esperamos jugar También Espéragen Councillor Qué Que esperaba hola Boha